No dice nada, que ruido de esta noche a la que llame no me lo hago ¿saben por qué? con una derrima con la que yo terminé uno viene de improvisar, suba esta te lo digo y no van a aceptar uno más, uno van a la talla, mi boca te pida como una puta metralla Carlos, no no das nada, su dedito está más fuerte que los míos nomás con tus palabras, a ver, a ver Pero aquí yo vengo y ahora yo soy presidente Me trae el seracillo del matiz Me dan el patado y me traer con el destino Y ya me trae el seracillo Esta vez más, desde el día de mío Váyanse al baño, cántese al bañar Porque no hay puntos y ya se va a acabar